¿Podemos mejorar la prevención y la gestión de inundaciones? A 300 kilómetros de la capital de Uruguay, se encuentra la Ciudad de 33, hogar de 25.000 personas. Está aquí, donde confluyen el arroyo yerbal con el río Olimar, un río que se utiliza para riego, agua potable y descarga de fluentes. De él se extraen arena y arcilla y sus playas son populares en verano. Por su ubicación, la zona ha sufrido muchas inundaciones. La más grave ocurrió en 2007, luego de una tormenta extrema. Hubo cerca de 2.000 evacuados, se cerraron rutas y un gran número de viviendas fueron afectadas. Ahora, las autoridades quieren estar un paso adelante. Por eso decidieron utilizar Hidroavid Flat para replicar lo que ocurrió en 2007, ayudando a identificar los niveles de amenaza, preparar el marco para futuros eventos y mapear zonas críticas en esta y otras ciudades de Uruguay. Para eso se seleccionó un dominio de cálculo que permite incorporar la dinámica fluvial de los dos ríos. Dentro de ese dominio se generó una malla de cálculo que tiene mayor detalle en los cauces y planicie de inundación y cuenta con más de 54.000 celdas triangulares en las que el modelo determina la velocidad y profundidad del agua a lo largo de la inundación. En el modelo se incluyó además la infraestructura vial. Se utilizaron los hidrogramas de crecida del evento del 2007 que entran al dominio de cálculo con condiciones de frontera a través del río Olimar y del arroyo Yervar. Además, la condición de frontera a la salida del dominio de cálculo se definió como régimen uniforme en el río Olimar Grande. Así se puede ver cómo crece y decrece la mancha de inundación a medida que pasa el tiempo y observar en escala de colores la variación de tiempo y espacio en la profundidad del agua, viendo por hora, minuto y hasta segundo. Hidroavid Flood reproduce con detalle las profundidades del agua durante la inundación y también su extensión, con valores muy cercanos a los que se midieron en la realidad. También se generaron mapas con la profundidad máxima del agua, la velocidad del flujo y la fuerza del impacto. Toda esta información permite entender qué ocurrió en 2007 y cómo en la ciudad de 33. Esto nos permite comprender mejor la amenaza de nuevas inundaciones para estar preparados. Ahora, Uruguay quiere llevar el modelo Hidroavid Flood a ciudades con antecedentes de inundación para evaluar medidas estructurales y no estructurales para mitigar inundaciones. ¿Quieres saber cómo Hidroavid puede ayudar en tu ciudad? Visita este link y conoce más sobre la herramienta.